Unasur TV presenta Unasur en sus propias palabras Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa Unasur en sus propias palabras que es el presidente Evo Morales, una figura destacada, nacida de la tierra trabajando con sus propias manos ha logrado convertir a Bolivia en un país que tiene un sitio preferencial en el promedio del hemisferio desde el Palacio del Presidencial de Bolivia los invito a ver este nuevo programa Todos Somos Unasur Presidente, muchísimas gracias, estoy muy contento de regresar a Bolivia a ver como cuando uno ve a los niños como van creciendo rápidamente Estamos desarrollando un programa de conversaciones con las personas que fueron protagonistas en la historia de esta joven institución que es Unasur y sin duda usted tiene como el hilo de cómo comenzó esto a quién se le ocurrió la idea, cómo la trabajaron Siempre será bienvenido a Bolivia Me acuerdo perfectamente cuando era dirigente, diputado que se realizó la primera cumbre en Unasur en Perú y como dirigentes discutíamos qué esperanza daba al pueblo a nuestros movimientos sociales qué forma de unirnos y se escuchaba también bastante está hablando hace 15 años, 14 años bien comentado, apreciado, reconocido el Parlamento Europeo, la Unión Europea y los debates que teníamos con los movimientos sociales como América Latina o Sudamérica tenga también la unidad Sudamericana o Latinoamericana con su propio Parlamento como con su propio Presidente, como continente gran deseo que teníamos será casualmente, será en este tiempo de historia todavía ganamos las elecciones del 2005, diciembre y los expresidentes habían programado que la segunda cumbre debe ser en Bolivia y tenía esta responsabilidad como Presidente y como Gobierno garantizar una buena cumbre la segunda cumbre en Bolivia y todavía sin mucha experiencia para garantizar las cumbres de jefe de Estado con seguridad tuve muchas deficiencias pero venían presidentes así de Perú y Alán García estaba Hugo Chávez sí quisiera que olvidar ese presidente Lula y tengo la mano de cola Lula sí Lula cuando fui a recibir al aeropuerto de Cochabamba me dijo Evo tengo la información que Cochabamba es el corazón de Bolivia y Bolivia es el corazón de Sudamérica que me dijo que podía que planteaba si aceptaba que el Parlamento Sudamericano sea en Cochabamba en el corazón del corazón el corazón del corazón ah que bien que contento sorprendido ya hace la campaña más y menos frente a otro presidente esta propuesta y de consenso por una línea de aprobamos que la sede del Parlamento Sudamericano es en Cochabamba se ha visitado está en plena construcción precioso el edificio muy bonito y el debate cómo nos integramos cómo impulsamos el desarrollo económico cómo juntos podemos trabajar respetando siempre nuestras diferencias ideológicas pero entonces estaba en conflicto me acuerdo hubo con Adán García pero la Cuma nos juntó pero no dábamos inclusive ya es es nuestra región es Sudamérica la sentían sentíamos y nos dio una tarea porque asumimos la presidencia pro témpore la tarea de Bolivia era cómo garantizar ese estatuto constitutivo no de UNASUR era nuestra tarea y trabajamos con la ayuda de Lula de muchos presidentes y la tercera cumbre de jefe de Estado ha sido ahí en Brasil entregamos y aprobamos qué bien y cómo era el diálogo entre ustedes cómo Chávez llevaba la voz cantante o Lula o quién era y tengo muchos recuerdos Chávez por supuesto el más el presidente más preocupado en la integración no solamente de Sudamérica sino también de CELAC por ejemplo es otra obra que nos dejaron Lula temas de exportación porque la interacción con caminos con trenes con aviones alguien decía es más rápido llegar a Europa que a Colombia de Bolivia o más rápido llegar de Brasil a Paraguay no perdone a Venezuela entonces cómo superamos estos temas es un tema y por supuesto el desarrollo económico y el tema de la pobreza ya planteamos que los servicios básicos deben ser un derecho humano en Sudamérica son los recursos naturales cómo conjuntamente podemos industrializar y tal vez también hay algunas diferencias alguien decía hay una liberación política ideológica económica y tenemos muchas dudas eso lo escuchaba empezando con el presidente pero las diferencias ideológicas se superan con proyectos de integración así es pero sí había una necesidad de la liberación tecnológica si bien reconocemos respetamos Brasil Argentina pero esa es la otra responsabilidad si hablamos de una liberación como continente como región y pensaban en grande ¿no? Lula tenía sus proyectos sus grandes proyectos o sea se fue construyendo como una idea de una integración que se estaba como separando de la realidad latinoamericana ¿por qué en el sur y no insistir en una reunión de todos en Latinoamérica? había muchas propuestas ¿no? propuestas que una propuesta y conseguimos todos lo social la reducción o la erradicación de la pobreza debate que teníamos teníamos tantos recursos naturales ¿cómo podemos seguir teniendo pobreza? y todavía tampoco nosotros estábamos como para plantear porque era el año de la nacionalización aunque momentáneamente tuve problemas con Lula después de un debate superamos ahí quiero saludar por ejemplo también la convocatoria o autoconvocatoria de Kirchner y de Chávez ¿y ese episodio digamos en el cual usted nacionalizó a Petrobras debió ser muy duro ¿no? muy difícil hay momentos de ser difícil ¿no? pero después de debatir de manera sincera clara en Brasil resolvemos como unas 6 horas solo los 4 presidentes debatiendo me entendieron perfectamente que para sacar a Bolivia no tenía otra otra tarea de recuperar los recursos naturales no era explosión de empresas yo dije ahora las empresas pueden ser socios o pueden prestar servicios pero no pueden ser dueños aquí está en un mandato de mi pueblo eso estuvo muy bien presidente y el episodio de las bases militares fue también muy duro porque ese fue un episodio muy emblemático en el cual hubo una decisión de no aceptar más bases militares extranjeras mira yo bueno aquí me sirve bastante como persona ir al cuartel como soldado de las fuerzas armadas del año 1978 ahí mis instructores las fuerzas armadas me enseñaron que no que ningún uniformado extranjero armado de un atraso puede estar en Bolivia salvo que temporalmente que el congreso podía autorizar y ver una base militar con los norteamericanos armados uniformados sin permiso del congreso boliviano además de eso mandaban tomaban mando frente a la policía y a las fuerzas armadas no podía entender yo eso y represión al momento cocalero en especial yo no tanto ahora protestaría si me agradecería a esa base militar porque esa presencia norteamericana con base militar nos hizo despertar la lucha por la soberanía y por la dignidad nos hemos organizado nos hemos fortalecido socialmente sindicalmente con mayor claridad ideológica programática además de eso y ahí en esa lucha nos alimentamos todos los elementos sociales hasta cuando pues con una base militar aunque ha sido muy difícil decir una responsabilidad pero yo digo mi pueblo el pueblo boliviano ahora en pequeños grupos es antiimperialista anticolonialista esa es la lucha de Sudamérica la patria grande enfrentar en la historia en la época de la colonia toda la invasión con motivos de saqueo de nuestros recursos naturales eso es verdad presidente y sin duda la revisión de la política de lucha contra las drogas la región que tiene más autoridad para plantear es esta porque aquí hemos vivido lo que es una lucha frontal contra las drogas pagando los costos que se han pagado pero también han surgido como alternativas aquí lo de Mujica con la marihuana en Uruguay aquí lo del reconocimiento del consumo cultural de la coca la sustitución social de cultivos ¿usted cree que su presencia en la presidencia contribuyó de alguna manera a que la opinión internacional entendiera que había otros caminos? Toda la doctrina norteamericana de lucha contra narcotráfico su depresión y su pretexto de lucha contra el narcotráfico hay intereses de carácter geopolítico y eso ha fracasado no quiero levantar nada en Sudamérica pero tampoco en el mundo donde está Estados Unidos con sus tropas norteamericanas para la lucha contra el narcotráfico así ha crecido el narcotráfico ha crecido las materias primas que se llevan a las drogas y cuando aquí asume una responsabilidad de nacionalizar y después de regionalizar la lucha contra el narcotráfico nos ha ido bastante reconocido pero con la participación del pueblo y saludo a la Unión Europea nos financió el control social y participación en los métodos sociales en la limitación de cultivo de coca y denunciar o denunciar denunciar si donde hay algunas pozas de maceración o industria de cocaína no siempre todos por ejemplo en tema de la limitación de cultivo de coca 70-80% vios leales y en otros temas ni tanto pero hay participación y ahora en Colombia se está uno de los de los puntos fundamentales del acuerdo de paz es este sustitución social de los cultivos ilícitos para que haya una posibilidad de vida después de la sustitución tal vez no se puede ver no habrá alternativa a la coca ni una sustitución sustitución pero se puede acompañar con muchas políticas sociales y programas productivos pero que salga que salga del pueblo la vía secundaria gracias presidente obviamente una de las partes más importantes de UNASUR ha sido que ha intervenido en momentos claves y críticos de la historia de la región para restablecer la continuidad democrática hay dos episodios que tienen que ver con Bolivia el primero cuando todo el tema de Santa Cruz y los problemas que se presentaron de segregación territorial etcétera que se envió una misión de UNASUR y el segundo es el famoso episodio del avión cuando usted estaba volando por Europa que que suscitó una solidaridad inmediata de los países usted como como valora esa esa capacidad de UNASUR de intervenir rápidamente para solucionar temas como este o el golpe policial de Ecuador Sudamericanos hemos decidido que nosotros vamos a resolver nuestros problemas sean políticos son problemas geográficos geopolíticos nosotros lo más para mí es lo que más ha avanzado y no quisiéramos que venga del norte a decir a ver como decir chicos hagan esto me acuerdo cuando por primera fue candidato a la presidencia en el 2012 en dos partidos enemigos MIR y el MNR y la suma de varios partidos no podían garantizar la elección en el congreso al presidente Gonzalo Senlozano y el embajador de Estados Unidos las juntas los representantes de los dos partidos Sánchez Versailles que se escapaba de Estados Unidos implicado con muchos temas del narcotráfico y sabía la embajada de Estados Unidos y Oscar Rey del MIR sentenciado por narcotráfico les junta al medio del embajador de Estados Unidos les junta para que en el congreso me gane como presidente porque yo puedo ser nombrado eso cansó a la gente cansó al pueblo y por eso es muchas cosas hay un conflicto político el embajador o la OA viene como gran patrón resuelva juntarlos incluso los mismos partidos proemperialistas o proemperialistas enfrentados y ahí viene a resolver dijimos tiene que terminar eso y que UNASUR aportó muy bien cuando hubo este intento de golpe de Estado ya no viene de la OEA no viene de la embajada de Estados Unidos ya no sino que internamente en los reuniones resolvemos y saludo la presidenta Bachelet pero ¿quiénes son los que impulsaron esa reunión de emergencia en la moneda? la presidenta Bachelet en su primera gestión estaba estaba con la presidencia protémpora de UNASUR la Chávez y Kister ellos han convocado y hemos ido allá me acuerdo el ex presidente que estaba Uribe pero era defender la democracia y hemos defendido y se acabó no solamente el golpe de Estado sino esta división esta separación que intentaban desde Santa Cruz y el avión fue muy doloroso o no bueno yo me acuerdo volando y de golpe me dice el piloto no teniendo aterrizaje a Luis Guao entonces ¿qué pasó? en instrucción no saben por qué ya ¿se va a ir a Italia? tampoco ¿se va a ir a España? tampoco ¿qué quiere entonces? volver a Rusia y si va a haber combustible como para volver hasta Rusia si nos viene ahí ¿por qué nos vamos a Suiza? de emergencia no a Suiza perdón viene a Austria sí a Austria nos autoriza y así de emergencia aterrizamos yo no podía entender que Evo traía ese norteamericano no podía entender quién nos estaba acusando yo ¿qué pienso? Estados Unidos con semejante inteligencia que diga que Evo está llevando a ese norteamericano no puede entender no es que le falta inteligencia a su inteligencia de Estados Unidos sí, claro claro yo sí he convencido esta es una política de escaramiento usando al norteamericano hasta estoy convencido se traía a Dilma se traía se traía a Dircina sabiendo no había intervenido claro claro pero como se trata de cómo dar nuestra señal soberbia prepotencia arroganza en Estados Unidos a esta hay que amedrentar para que sepan que no se meta eso era pero hoy vamos a ver una reacción inmediata inmediata depresente además era un tema muy sensible porque hubiera podido caerse el avión pues si no lo dejan aterrizar en ninguna parte eso nunca antes visto ha sido muy muy importante esas intervenciones Chávez digamos en las reuniones que tenía Chávez cuál era el tema preferido de Chávez y de Lula tenían ellos como una visión compartida muy fuerte Chávez, Lula Chávez en especial la patria grande todo el presidente y Quister lo que nos ha enseñado es cómo perder el miedo frente al norte esta liberación de otros pueblos cómo trabajar conjuntamente me acuerdo Quister me hablaba cómo a ver generar fuentes de trabajo para que no haya desempleo eso también ayuda en erradicar a la pobreza Chávez muy solidario después de Fidel yo sí convencido el segundo hombre más solidario del mundo ha sido Chávez Fidel y un corpado el papá entonces Lula siempre iniciativas una integración de Sudamérica por ejemplo se llama Sur con 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 iniciativa de Lula ya está muy bien hay que hacer y a mí me llama la atención de Lula que él habla en portugués uno puede que no entienda nada pero lo contagia el entusiasmo como que lo contagia sobre todo la integración que Sudamérica no puede seguir no tal como estamos somos un continente hay bien este tema de CELAC y decían en nuestras reuniones privadas reuniones de desayuno no tenemos que liberarnos de la dominación del imperio norteamericano es como contagiar cuestan las cumbres hay un presidente fue un imperialista llamadas ayúdeme como pueden convencer que venga la cumbre de CELAC para constituir todo un debate realmente de estos momentos Presidente el otro día le pregunté a Ban Ki-moon que que por qué quisiera ser recordado y él me dijo mire todo el mundo querrá recordarme por lo de Irán pero yo quiero ser recordado porque dejé valores dice Ban Ki-moon porque dejé en la defensa del medio ambiente porque hice el foro del hábitat para que la gente viviera mejor porque hice la cosa de Turquía sobre el tema humanitario si a usted le preguntaran por qué quisiera ser recordado en Bolivia usted cuál quisiera que fuera la huella de su gobierno de la cual hablaran los nuevos bolivianos yo porque por lo que hemos unido campo-ciudad segundo hemos unido occidente-oriente y tercero que la revolución se hace con voto no con vado con conciencia y no con arma y se puede hacer transformaciones y lo más importante como una garantía garantía para paz social es la inclusión social paz sin justicia social no haber entonces para qué esa paz paz con justicia social es importante la inclusión social es la única garantía para mí pero también les recordarán porque hemos sentado soberanía dignidad y trabajo trabajo por la igualdad y para eso la unidad y realmente cuando yo vine Bolivia recién elegido usted me dijo alguien un poco despectivamente no vamos a salir de Evo mejor dicho ya dejemos que Evo gobierne y después volvemos a arreglar el país yo creo que ellos deben estar un poco arrepentidos porque me parece que lo que usted ha hecho en el país ha sido sorprendente no es porque la ayuda del gas solamente sino yo creo que la revolución cubana se salva por la coherencia y la transparencia creo que son dos temas que aquí se viven muy profundamente cuando juré con el presidente unos dos tres meses que dijeron mis opositores a pobre indiacito ese nivel de unos cuantos meses cuatro o cinco se va a ir se va a salir no va a poder gobernar eso era el mensaje como hay una cultura de sacar cambiar presidentes cambian como discos de 38 revoluciones así es y cuando llegamos un año ya la misma gente decía creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo hay que hacer algo y en 2007 prepararon un revocatorio para mí el golpe de estado la división de Bolivia sin embargo hemos superado el año más difícil para mí ha sido 2008 ¿por qué? revocatorio y realmente el pueblo ha respaldado y segundo este golpe de estado UNASUR y tercero el separatismo y ya se equivocaron lamentablemente fue como un último empujón de la oposición para sacarlo a las malas así es y ahí viene la reacción tan natural de los momentos sociales nunca me sentí abandonado a momentos sociales habrá algunas diferencias un sector alguna región siempre habrá a veces también hay muchas ambiciones entiendo perfectamente es un deseo que hay con 10 sueños hay que avanzar pero algo también que nunca se va a recordar después de 190 años la fundación de la de la República ha refundado como Estado Plurio Nacional que garantizamos la estabilidad política de acuerdo y eso no es sencillo estable políticamente con crecimiento económico impresionante y además de eso ya entramos a la era de dar el valor agregado a nuestros recursos naturales es imparable es esa la revolución del gas presidente y el último episodio de la la votación esa del plebiscito ese ese no se lo lo cargó el diablo fue una cosa le armaron una emboscada impresionante ahí todavía operan de manera clandestina los políticos expertos en hacer estas emboscadas golpes suaves desde Estados Unidos lo que yo llamo los poderes tácticos así es usando algunos políticos bolivianos los medios de comunicación cnn estaba permanentemente estos días aquí buscando al niño sabes algo que quiero decirte si no es que el niño había muerto ni siquiera había vido al niño no existió no existió increíble yo sigo pensando que hace una planificación con anticipación pero yo dije alguien va a decir la verdad sobre ese tema y ahora la verdad se sabe como no pueden derrotarlo derrotarlo democráticamente como no pueden derrotarlos políticamente o económicamente tantas agresiones económicas y usan usan a la mujer al niño eso es lo que llaman una especie de crimen psicológico yo también fui víctima de alguna manera de eso que lo comienzan a desconceptuar a uno a quitarle credibilidad y a insistir en un tema hasta que lo vuelven lo tratan de volver verdad tratan de convertir una mentira en verdad repitiéndola y eso es una estrategia que está comprobada simplemente para desbaratar los liderazgos pero salió y va a salir mejor librado sobre eso la semejante campaña perdimos con un 1% de diferencia sí impresionante presidente y cuando usted ha tenido crisis que todas las presidentes las hemos tenido usted busca consejos se encomienda a alguien reflexiona que cómo maneja una crisis trata en conjunto el gabinete político con el equipo y aquí no sé si es mi secreto pero eso viene la dirigente ahora también el presidente cuando estoy seguro y con la información decida siempre sale bien muy pocas veces me equivoco y cuando no estoy seguro reuniones reuniones lo hacían como dirigente ampliados congresos que hacemos compañeros escuchar escuchar equivalente cuando no están seguros un problema como podemos salir reunión convocar consultar telefónicamente pero cuando tengo información de primera usted como presidente sabe a veces ministros para no quedar bien para quedar bien con el presidente para echar cepillo le decimos nosotros para durarlo y pero después nos hacen decidir mal en una mala información eso podríamos superar eso yo creo que lo que nos pasa bueno lo que pasa a los dirigentes progresistas es que no no tenemos capacidad de movernos en el mundo mediático nos ganan las peleas en los medios es un poco lo que puede ver uno lo que está sucediendo acá entonces mientras que uno trabaja en la realidad y cambia la realidad y lo hace con justicia y lo hace le inventan unas cosas en otro mundo que no refleja lo que uno está manejando yo aprendí del expresidente de Francia que ha fallecido ¿cómo se llama? de Mitterrand Mitterrand no después de Mitterrand Chirac Chirac sí me dije una cumbre entre América Latina y Europa Evo ¿cómo está? bien estamos bien creo en el 2007 2008 estamos bien hemos superado los problemas económicos ya no somos un estado mendigo aunque seguimos necesitando cooperación créditos ya no estamos como antes aunque mis opositores no me dejaron trabajar creo que dije todo Evo olvídate de eso tú tienes tu meta tú tienes tu meta igualmente la reina de España me dijo Evo tienes que acabar tu obra hablando de mi ratificación si se me ratifica si es obra tu obra es una linda obra desde el momento que me dijo Chirac presidente de Francia para que vas a ir escuchando esos medios y vas a la mentira a veces te deprían pero voy a escuchar Fox después de deporte como hasta fue en Sudamérica a mí me pasaba lo mismo si uno al terminar el día uno lo que quería ver es monitos animados o Discovery Channel los pescados todo eso eso es absolutamente cierto eso a mí me dio mi terán un día el presidente francés me dijo joven presidente le voy a dar tres consejos para manejar una crisis resiste 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 pero y lo aplicaba 16 y 20 veces si yo creo que uno tiene que sacar con una concha distinta para una caparazón presidente pues muchísimas gracias un saludo y mil gracias bueno hemos llegado al final de este programa UNASUR en sus propias palabras con el presidente Evo Morales como ustedes lo pudieron apreciar un personaje subyugante que no solamente está muy vinculado al pasado profundo de Bolivia sino a su presente y a su futuro este es el recuerdo vívido de lo que ha sido su participación sus ideas sobre el sur sobre nuestra región los quiero invitar para que nos acompañen en una próxima misión de otro programa que saldrá muy pronto gracias un saludo y un saludo Gracias.